Les voy a contar una cosa, lanzar este proyecto en junio 28 cuando lo hicimos no fue fácil. De hecho, yo quería lanzar en mayo primero y esto fue lo que sucedió inesperadamente. Nosotros teníamos ya instaladas luces por todos lados de la casa, habían cámaras por todos lados, en el cuarto, el control room, la sala de control, que en realidad es el cuarto de huéspedes míos. Ahí estaban los monitores, estaban los micrófonos, los cables, todo listo. Ya yo había hecho promoción en las redes sociales, promoción en mi programa de radio. Y adivinen lo que pasó el día del ensayo, unos días antes de salir al aire. Estamos todos listos y la productora del show dice, ¡luces, cámara, acción! De repente se oyó una explosión, se fue la luz, nos quedamos oscuras, empezamos a oler a quemado. Y yo dije, ¿qué pasó? Hubo un cortocircuito que arruinó toda la cablería, se nos dañaron un montón de equipos. Y en ese momento yo digo, Dios mío, ¿por qué después de tanta preparación? Ahora tenemos casi que empezar desde cero. ¿Cuántas veces en la vida nos preparamos, pero la vida nos da un golpe inesperado y hay que volver a empezar? Y te voy a preguntar, ¿alguna vez tú has tenido que empezar desde cero? A lo mejor fue, por ejemplo, en tu relación amorosa. Después de años de matrimonio, te divorcias y tú dices, ¿cómo voy a rehacer mi vida? O quizás, te sientes saludable, estás bien fuerte y la vida te lanza un izquierdazo porque te detectan una enfermedad inesperada, como me pasó a mí cuando me diagnosticaron con cáncer el pasado diciembre. ¿O qué tal? Si lo que te sucede es que tú llevas trabajando en un lugar por mucho tiempo, te despiden y tú dices, ¿ahora qué hago? Y yo te voy a preguntar, ¿tú sabes lo que se hace en esos momentos? Nosotros tenemos que hacer como el ave Fénix. El ave Fénix es una ave maravillosa de la mitología griega que cuenta la leyenda que esta ave cada 500 años moría porque se encendía en llamas, se quemaba y de las cenizas que quedaban de esta ave, ella resurgía. De las cenizas, ella volvía a nacer y cuando esa ave nacía nuevamente, emprendí un vuelo más glorioso y más poderoso que nunca. Y esta leyenda es ejemplo de la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos para sobrepasar cualquier adversidad. Yo te cuento que cuando aquí se me quemó todo y me pasó eso, tuve que empezar desde cero, pero cuando lo volví a hacer, lo hice con más agilidad, lo hice con más seguridad, lo hice más rápido y lo hice mejor. De hecho, ahora yo me siento como que soy una experta en transmisiones en vivo. Gracias.